¿Qué es la PGR? Con esta cantidad de dinero, según la dependencia, las cajas en donde estaba fueron encontradas dentro de la propiedad durante un cateo que realizó la corporación el mes pasado, se da a conocer apenas el día de hoy. La calle está ubicada en Amores, 1233, esquina con Tlacokemecatl, en la delegación Benito Juárez. De acuerdo con lo que dijo la Procuraduría, no pudo llevarse las cajas al momento de su ida, presuntamente a Guatemala, donde dicen que se peló. Pues no, más bien yo creo que lo que pasó es que la dejó ahí como propina, eso es la propina para los de la PGR. 23 millones de pesos que se convierten en noticia, pero si nos acordamos un poquito de los miles de millones de pesos que desaparecieron del gobierno de Veracruz, pues resulta que no es nada, es como quitarle un pelo a un gato y con esto ya la PGR dice, oh miren ya recuperamos la fortuna que se robó Javier Duarte, no, 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 son miles de millones de pesos lo que se robaron de Veracruz, este delincuente y todos sus cómplices, yo creo que también incluido del gobierno federal que permitieron su fuga. Así es que pese a que hayan encontrado 23 millones de pesos, pues no es nada, no representa ni el 1% de lo que desapareció del gobierno de Veracruz. Y tampoco es algo para aplaudir porque este dinero muy probablemente se lo repartieron ya en la PGR, va en efectivo, fácil desaparecerlo en ese instante, ya se lo repartieron y no va a regresar, difícilmente va a regresar al erario público. Ahora, dijeron 23 millones de pesos, pero a lo mejor eran 50 los que había ahí y ellos nada más entregan o entregarían esos 23. Así las cosas con el gobierno corrupto, 23 millones de pesos que se le olvidaron a Javier Duarte, ahí se le olvidaron como quien olvida las llaves de su coche, ¿no?